Para el lado de Moreno, Jalisco, y arriba el lado de Moreno, la provincia, el lado de Moreno y Chulbasa, nena, bailamos, bailamos, compete, vamos a bailar. Mi ciudad representa humildad, gente trabajadora que nunca se echa pa' atrás, somos mexicanos unidos en uno mismo, pero no soy ordinario, traigo sangre de Jalisco. Puente tradición, el calvario es armonía, mis calles son amor, la parroquia es alegría, mi plaza, unión de la familia, el barrio es el respaldo que cargo de cada esquina. La neta, mi ciudad no se limita, número uno, como los dinamita, un atardecer y una postal hermosa, orgulloso ser de Lagos, como Chuy Mendoza entiende, aquí te damos escuela, soy chivarrayada como el Cone Brizuela. Lagos, es hermoso pa'l recuerdo, soy la frase de Inés, y luego que vendo. Visto lagos de Moreno Cuatrocientos años de tradición, es el alma, es el pueblo quien manda en mi corazón. Mi familia me crió, mi familia me formó, pero gracias a mi pueblo es que radica el amor. Muchos paisajes que se tienen en cuenta, lagos, la cuna de la independencia, revolución mexicana en tiempos del abuelo. De todo México, los templos más bellos, lindo lagos de Moreno, no es diminuto, la mejor charrería del mundo. De monkey para el pueblo, orgullosamente ser de Lagos de Moreno, ser de Lagos de Moreno, ser de Lagos de Moreno. De monkey en el micrófono, eco. Y arriba, arriba el agua de Moreno, el agua de Moreno y Chulbaza. Y arriba el agua de Moreno, y arriba el agua de Moreno, y arriba el agua de Moreno, y el provincia, y el agua de Moreno y Chulbaza. Y el agua de Moreno y Chulbaza.